Bueno, esta última canción se llama La Eres y es la primera canción que yo escribí y le voy a pedir a los que salgan arriba que me ayuden a cantarla, ya sé que se lo saben entonces para que me ayuden, bueno La Eres y es la primera canción Sin importar, solo soy un pecador No hay nadie como tú Solo tú, me ves mi corazón Es la luz en mi vida Eres la paz en mi camino Nadie puede darme lo que tú me das, lo que me das Eres la luz en mi vida 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 Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, eres todo lo que necesito, eres mi única esperanza, y la luz de mi camino, eres lo que espero y lo que anhelo, eres mi único amor. Eres todo lo que necesito, eres mi única esperanza, y la luz de mi camino. Eres lo que espero y lo que anhelo, eres mi único amor. Eres tu luz de mi vida, es tu luz de mi vida, es tu luz de mi camino. Nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que me darás, es tu luz de mi vida. Pase mi camino, nadie puede darme lo que tú me das, lo que tú me darás, es tu luz de mi vida.